Esto dice así, el uno de los aguacates se llama Pacunga, déjame maestro Pacunga, Pacunga, Bailamos ¡Peligro! He traído algo nuevo pa' negociar un montón Se hace el ritmo Pacunga, va a formar el vacilón Pacunga, 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 Pacunga Me dicen que está cansado del merengue que yo hago Pero dígame usted, la renta, ¿cómo la pago? Pacunga, 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 Pacunga Está muriendo una vieja, me ayudé a descansar Dele un tabaco de hierba pa' que muera a arrebatar Pacunga, 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 Pacunga Mi papá me dijo a mí que tengo un aparatito que con ritmo y sabrosura Puedo hacer muchachito Pacunga, 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 Pacunga Todas las mujeres tienen lo que causa locura Cuando se dan un trago, remueve la cintura Pacunga, 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 Pacunga Pacunga, 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 Pac ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!